Música 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 A dos de tres caídas Siguiente tiempo En el bando de los variantes Acompañado De la lucha El querido Contenidos ustedes En el suburbio Iniciamos Con nuestra primera caída Primera Música 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 México, 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 México. Ya vimos que el homenajeador es completamente rudo. Le vas a los dos, le vas a los dos. ¿Dónde vas al referí? ¡Vamos! ¡En cuanto a técnico! Vamos a dar inicio con nuestra Primera, Karina Primera ¿Qué regresas a la masa entonces? Primera, Primera, Primera Primera, Primera, Primera